De tal manera al mundo tú amaste, y hasta tu vida entrenaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre, que en mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, Dios, gracias, por tu amor sin condición, siempre está bien. Gracias, Dios, gracias, por tu perdón, la salvación y tu salud. Amor sin condición. 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 De tal manera al mundo tú amaste, y hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas bocas de tu sangre Que a mi corazón rinviaron Y hiciste un nuevo ser Gracias, tengo gracias A tu compañero y de tu libertad Gracias, tengo gracias Tu perdonas, salvación y salud Amor, seré, por ti, Señor 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 Amor, seré, por ti, Señor